Cuando por las noches Recordaba todo El olor de aquel perfume Sobre todo Las sabanas blancas Donde te escondías dentro Eres intocable Como joya de oro Esas piernas largas Comerme yo solo Y en tus ojos grandes Me perdí en un laberinto Y pensé Que tú ya no vas a estar Pasará Solita me dejará Intentar Solo un beso Y tú te vas De mi vida No, no, tú No hay nadie más No, no hay nadie más Mirarte a la cara y saber que Esta vez es nuestra última vez Solo un beso y te pedimos Dime de qué valerinos Si queremos Volver Voy a hablarlo con el viento Voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos Se quedaron bien ayer Todo lo que yo te di Y todo lo que me diste Fue pa' nada Fue pa' nada Y pensé Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más Que tú ya no vas a estar